Uno de los temas también principales que se trató en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe la semana pasada, en el super jueves, lo decíamos así, por temas en el Consejo, por temas en la legislatura, tiene que ver con estas medidas que ha tomado el Presidente Javier Milei en cuanto a la obra pública en territorio nacional. Hay preocupación y esa preocupación quedó de manifiesto en el Consejo de la Ciudad, por eso nos visita el Consejal Leandro González. Con él vamos a hablar sobre este tema. Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Decía, el rechazo fue total a esta paralización de obras en todo el territorio, pero puntualmente a la capital de la provincia. Sí, porque creo que también hay una madurez política en todos los sectores de la ciudad y también de la provincia de reclamar por lo que nos corresponde. En definitiva, entendemos que estamos en una situación compleja de crisis en Argentina que no la provocó el actual gobierno, que sí creo que está tomando algunas decisiones que puede profundizarla, eso se ve en el bolsillo de muchísima gente, porque en esa discusión entre gradualismo o ir más rápido, lo concreto es que la inflación es galopante y los sueldos sabemos que van con suerte por la escalera. Y en ese sentido, el parálisis de la obra pública es un hecho agravante de la situación. Recordemos que sí el Gobierno Nacional planteó de arranque que iba a dejar de lado las licitaciones que estaban dando vuelta, que no iba a haber nueva obra pública, pero que se manifestó que iba a haber continuada la obra pública. ¿Qué pasó entre el dicho al hecho? Pasó que no ocurrió nada. En el camino, notificaciones a trabajadores de los Procrear del Parque Federal, del Procrear del Barrio Transporte, notificación también a los trabajadores que estaban realizando la obra en ASA, que era la planta potabilizadora de agua, y así se van concatenando situaciones que afectan decididamente y paralizan la obra pública, afectan la economía, el bolsillo de los trabajadores que estaban desarrollando la actividad allí y de todo lo que está alrededor de lo que significa llevar adelante obras de esa envergadura. ¿De cuántas obras estamos hablando que pueden tener ese impacto aquí en la capital de la provincia, además de la que mencionó? Mirá, lo que tenemos por parte de nuestro equipo, y estamos dialogando en este tiempo con la municipalidad y también con la provincia, hay más de una decena de obras, algunas que son más emblemáticas, otras de menor envergadura, pero muy importantes para la barriada donde se desarrolla, más allá de estas que te mencionaba, también en el cordón noroeste, obras muy importantes, en La Ranita, que eran parte del programa Argentina Hace, y otros barrios del entorno, lo mismo en Barrio Cabal, en La Loma, hay un sinnúmero de obras que están allí en financiamiento y que han dejado de recibirlo en el último tiempo, los últimos pagos fueron hacia fines de noviembre, no hubo más comunicación, ahí es donde nosotros decimos que se cumpla con la palabra de continuar con lo hecho, porque en definitiva el Estado es una continuidad jurídica y lo peor que nos podría ocurrir es que terminen obras en la ciudad rumbradas de esas que pasamos dentro de 5 años y vemos que están totalmente fuera de contexto para la necesidad que tiene Santa Fe. La mayoría de estas obras que están paralizadas y que lamentablemente ya han tenido la pérdida de puestos de trabajo, tienen un porcentaje avanzado de lo que es la realización. Mucho así, esto que decíamos recién, avances en la planta potabilizadora, en los procrear, uno ve las torres como se están construyendo, en obras de infraestructura que te decía en el noroeste, hay un gran avance. Después, otras que tienen que ver con el gasoducto, por suerte la provincia toma la decisión de continuar la obra, si no estaríamos hablando de la misma situación, y ni hablar de obras emblemáticas que estaban en carpeta, que estaban ya licitadas o por licitarse como la Ruta 11. Claro, ¿hay obras de vivienda también en cercanías del Hospital de Niños, doctor Orlando Lassia? También, bueno, todo lo que sea con financiamiento nacional, hay parálisis. Lo que es provincial, algunas se están reviendo y otras van a continuar, pero con realmente una forma muy distinta a la que está llevando adelante el gobernador Pujaro y también el intendente Poletti, de continuar con todo lo posible, porque en definitiva son derechos para los vecinos y vecinas, son recursos públicos, y creo que no se es eficiente dejando de lado la obra pública, al contrario, se es eficiente terminando lo que está hecho. Y ahí creo que es parte también de la discusión del concepto que tiene, a mi entender, equivocado el nuevo gobierno nacional. La realidad es que el Consejo lo que hace es rechazar, pero también gestionar con el gobierno de la provincia para que lo traslada a nivel país. Exactamente, en eso hemos dialogado con el ministro Lisandro Enrico, también estamos en contacto con el intendente Poletti, y decir, bueno, empujemos todos para el mismo lado, teniendo en cuenta todos los beneficios que trae la obra pública en Santa Fe. Obra pública que tiene que ser con transparencia, con eficiencia, sin corrupción. Sabemos que hubo modelos también de obra pública en otro tiempo, en el que hubo mantos de sospechas respecto a lo que ocurría. Obviamente que la obra pública, la continuidad, tiene que ser con transparencia y con eficiencia. Este es uno de los frentes a tratar por parte del Consejo. El otro que ha dado un respiro es la emergencia hídrica. ¿Qué queda por delante en estos primeros meses de 2024? Mirá, en estos primeros meses seguramente, decías, aprobamos a fin de año la emergencia hídrica. Nosotros tenemos el concepto del interbloque de unidos que me toca presidir. Somos 11 concejales de 17 de brindar las herramientas de gobernabilidad al Intendente Poletti, en ese sentido, y eso lo hemos charlado permanentemente con Chuchi Molina, que es Presidente del Consejo, con Lucas Simonio, con cada uno de los integrantes del interbloque de unidos. Ahora vamos a tener por delante seguramente en febrero el presupuesto municipal. Recordemos que el Intendente tomó la decisión de asumir y, de alguna forma, extender el presupuesto del 2020, reconducir, extender el presupuesto del 2023. En febrero va a estar enviando un nuevo presupuesto. Allí lo estaremos tratando en sesiones extraordinarias. Y después, obviamente, que estamos muy atentos a cuestiones relevantes, como lo que tiene que ver, decías, lo hídrico y la seguridad. En seguridad también es un factor que el gobernador Pujaro lo ha tomado con una fortaleza realmente muy fuerte, inclusive poniendo en riesgo su propia salud, su propio entorno familiar. Ha habido noticias en los últimos días respecto a amenazas. En eso creo que tenemos que estar todos juntos, también desde la política, para acompañar esos procesos de cambio que, en definitiva, tienen que llevar a darle más tranquilidad a los vecinos de nuestro barrio. Concejal, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente con el correr del año nos vamos a volver a ver, para tratar y ver cuáles son los temas importantes para la ciudad. Muchas gracias a vos y a todo el equipo, como siempre, y que tengan un excelente año. Hasta pronto.